¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien junto a toda su familia. Muchos saludos también a aquel adulto que te acompaña siempre en todas tus actividades. ¡Miren dónde estoy! ¡Qué hermoso, ¿cierto? Estoy rodeado de mariposas. Mariposas que tienen distintos tamaños y distintos colores y aparecen en esta época del año. En primavera, porque hace un poquito más de calor, nos desabrigamos un poco más, ¿cierto? Les pedí especialmente a este grupo de mariposas que nos visiten hoy para que nos acompañen a leer el texto llamado Mariposas y Polillas, que lo podemos encontrar en el libro Curiosidades del Mundo y la Naturaleza. Que es un texto, ¿se acuerdan? Que ya habíamos visto en otras ocasiones. Vamos entonces a la páginas 72 y 73, donde encontraremos nuestro texto y conoceremos un poco más de las mariposas y las polillas. Antes de leer, yo creo que tú sabes algo sobre las mariposas. ¿Qué color tienen las alas de la mariposa? ¿Tú has visto alguna? Respóndele al adulto que está a tu lado o a mí escribiendo en los comentarios debajo para que aprendamos también un poquito más nosotros en qué se parecen las mariposas de las polillas o en qué se diferencian también. ¿Te has preguntado de qué se alimentan las mariposas? ¿Aprendamos? Observa el organizador gráfico siguiente, que ya está un poco completo, pero después de la lectura lo vamos a completar más. ¿Te parece ahora ponerte cómodo y alistarse para aprender más sobre las mariposas y las polillas? ¿Vamos? Curiosidades del mundo y la naturaleza. Editorial Astoreca. Las mariposas y las polillas no pueden masticar. ¿Por qué no tienen mandíbulas ni dientes? Solo pueden beber, como lo está haciendo esta mariposa que estamos viendo. Se alimentan de jugos como el néctar de las flores o el rocío o la savia de las plantas. Vamos a ver en la página 73. Para beber tienen una trompa muy delgada y larga llamada espiritrompa. Mientras no la usan, esta trompa permanece enrollada bajo su cabeza. Cuando la necesitan, se desenrolla y estira hasta llegar al centro de la flor. Allí funciona como una bombilla. Con ella las mariposas y polillas succionan el néctar. La única polilla que mastica vive en Australia. Sus mandíbulas le sirven para comer el polen de las flores. Esta es la imagen real de una polilla. Yo sé que muchos de ustedes ya la han visto, ¿cierto? Porque llegan a las casas de pronto. Hay algunas de ellas muy grandes. Y tienen colores más oscuros que las otras mariposas, ¿cierto? ¿Te gustó el texto leído y escuchado? ¿Descubriste algo nuevo? El texto dice que las mariposas y las polillas no pueden masticar. ¿Por qué ellas no pueden masticar? También nos habla que hay una única polilla que sí lo puede hacer. ¿Dónde se encontrará esta polilla? Los seres humanos necesitamos masticar los alimentos que consumimos. Para eso usamos los dientes. ¿Te acuerdas el organizador gráfico que te mostré al principio antes de leer el texto? Ahora podemos completarlo un poco más con el conocimiento que adquirimos gracias a la lectura. ¿Qué nueva información podemos agregar? Por ejemplo, las características comunes que tienen las mariposas y las polillas. Ambos tienen... Espiritrompa. Espiritrompa. Parece un trabalenguas esa palabra. Ahora, ¿a qué se refiere espiritrompa? Correcto. Espiritrompa es una parte de su cuerpo que les ayuda a alimentarse. La alimentación de las mariposas y polillas pudimos entonces averiguar que es en base a jugos como los néctares de las flores. Completamos nuestro organizador gráfico con la ausencia de mandíbulas y dientes. Entonces, leamos juntos las palabras del vocabulario que hemos encontrado con la lectura del texto. Masticar. Masticar. Mariposas. Mariposas. Las dos comienzan con la misma letra. Mariposas. Y también le sigue la misma segunda letra. La A. Las dos comienzan con ma. Mariposas. Masticar. Mariposas. Estas dos palabras las vamos a colgar en nuestro muro de palabras para utilizarla cuando queramos. No las olvidemos. El texto que leímos es un texto informativo. Muy bien, nos está informando sobre algo en esta ecuación, sobre las mariposas y las polillas. Tú o alguien de tu familia, recuerda que otro texto informativo hemos leído durante todo este año. Aquí te voy a mostrar imágenes de los textos que hemos leído durante el año. Por ejemplo, una forma muy especial de limpiarse los dientes que leímos al principio. La fría Groenlandia. La profesora Anto. ¿Qué haces con todas esas espinas que nos informamos de las características de los puercoespines y de otros animales que las poseen? Algunos peces muy especiales. Leído con la profesora Anto, descubrimos los peces con sus características distintas. El invencible pingüino emperador, con ese maravilloso mundo en el que vive y es de hielo. Y cuando descubrimos con el texto, ¿por qué cambias de color a esos animales que pueden cambiar de color en algunas ocasiones? Y cuéntame, ¿cuál de todos estos textos informativos te ha gustado más a ti? Hay algunos que no los nombré, no los puse. Quizás tú los recuerdas también. Te invito a escuchar nuevamente el texto Mariposas y polillas. Y yo te espero aquí, mientras, preparándote las preguntas para responder luego. ¡Volviste! Te estábamos esperando. Ahora respondamos a las preguntas. Número uno dice, ¿qué es la espiritrompa? Habíamos hablado de esta palabra anteriormente. ¿Puedes definirla? ¿Qué es? Número dos. ¿Cómo usan las polillas, las espiritrompas? Las mariposas y las polillas succionan el polen de las flores. Succionar significa chupar o extraer alguna sustancia o jugo. En este caso, las mariposas y las polillas chupan el néctar de las flores y para eso usan las espiritrompas. Por ejemplo, cuando tú tomas un jugo, tú succionas el líquido. Lo extraes desde dentro, ¿cierto? Para finalizar, hoy día queremos recordarles que no olviden de acceder a la biblioteca digital del Minedum. El cómo acceder está explicado detalladamente en el Instagram del colegio. Búscalo la información con esta imagen y te explicaremos paso a paso para ingresar y puedan leer todos los libros que quieran. Pueden pedirlos o leerlos solo visualizándolo en el momento. Espero verlos pronto. Aprovechen estas últimas semanas que les quedan. Juntos podemos lograr terminar el año. Un beso. Adiós. Adiós. Las flores son un hermoso invento que sirve para reproducirse y muchas plantas necesitan la colaboración de distintas especies de animales para fecundar sus flores. De hecho, cada especie de planta suele asociarse a un grupo de animales especial que le ayuda a polinizarse mejor.